Hoy, viernes 15 de marzo en Interfaz, en nuestro reportaje del día conoceremos la iniciativa Fridays for Future, un proyecto donde los jóvenes buscan crear conciencia sobre el cambio climático. Entérate de las diferentes iniciativas de los gobiernos por combatir el calentamiento global. Tendremos un enlace con el doctor Joan Sánchez Cabeza, investigador titular de la UNAM, para hablar sobre el impacto del cambio climático en los océanos. La maestra Liliana Sánchez, directora de exámenes de certificación del British Council, nos hablará sobre la perspectiva nacional e internacional de la tendencia y enfoque en la evaluación del inglés. En nuestra serie de trabajos especiales sobre el mes de la mujer, conoceremos a Lilia Patricio, una mujer que lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Sabías que en la Ciudad de México hay un museo dedicado a la mujer? Te invitamos a conocerlo. El equipo de béisbol de los Diablos Rojos presenta una exposición fotográfica para conocer parte de su historia. Como cada viernes, no te pierdas nuestras recomendaciones culturales para este fin de semana. Y Javier Aranda nos confiesa que ha leído El Estado Mestizo, Literatura y Raza en México, del autor Loon Joshua. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Es un verdadero placer tener la oportunidad de de nuevo a cuentas saludarlos aquí, en ese programa de televisión educativa, en donde pretendemos ser su interfaz con el mundo de la educación. Y por supuesto, eso incluye todo el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, los deportes y mucho más. Hoy tenemos un interesantísimo programa, les vamos a platicar de un movimiento que se está esparciendo por todo el mundo, que está liderado por niños y que su principal objetivo es hacernos despertar acerca del grave riesgo que estamos corriendo debido al cambio climático. Pero además de esto, tenemos muchas otras temas que comentarles, por supuesto, entrevistas interesantísimas. Y saludo, como siempre, con muchísimo gusto a Griselda Llebra. Ella me permite comunicarme con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Bienvenidos. Seguramente hoy que te despertaste, te diste cuenta que estás preocupado por muchas cosas en este momento. En todo el trabajo, la familia, los amigos, los problemas de tu país, la economía, las malas calificaciones, el mal desempeño en tus actividades o cuestiones por el estilo. Pero existe un problema que tal vez no te esté causando preocupación lo suficiente, porque sientes que es algo que no te afecta, que está muy lejano y que no puedes hacer nada al respecto. Me refiero al cambio climático. Pero, ¿de qué se trata esto? Bueno, el cambio climático técnicamente se ha identificado porque se detecta que existe en nuestro planeta un cambio estable y durable de la distribución de los patrones del clima. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Bueno, pues está comprobado que en su mayor parte este cambio climático, este aumento en la temperatura del planeta, se debe también al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y estos gases son provocados por actividades humanas, como el uso extendido de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón. Así es, cada vez que utilizas tu automóvil, por ejemplo, contribuyes a esto de que no apagas la luz o que utilizas mal el agua o que se talan los árboles en el mundo. Prueba de esto es que en el 2017 fue declarado por la NASA como uno de los años más calientes de los que se tenga registro en la historia de la humanidad. Los seres vivos que habitamos en este planeta, incluidos tú y yo, estamos biológicamente diseñados para sobrevivir, pero solamente a ciertas temperaturas. Por lo que un aumento en estas es una amenaza directa para la vida como la conocemos, incluida la tuya y la mía. Y bueno, ahora que sabemos que nos afecta directamente, seguramente tal vez te estás preguntando qué podemos hacer al respecto. Esto que se ve tan lejano. Pues según la UNESCO, la educación es un factor esencial de la respuesta mundial contra el cambio climático, ya que ayuda a los jóvenes y a los niños a entender y abordar las consecuencias del calentamiento del planeta, les alienta a modificar sus actitudes y sus conductas y les ayuda a adaptarse a las tendencias vinculadas con el cambio climático. Mediante su programa de educación sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible, la UNESCO se ha propuesto dar a la educación en esta materia un papel más céntrico y notorio como parte de la respuesta internacional al cambio climático. Esta labor se realiza mediante el fortalecimiento de las capacidades de los Estados miembros de la ONU con miras a impartir la educación relativa al cambio climático, el fomento de los métodos pedagógicos innovadores que permitan que se integre esta educación en el sistema escolar formal y la sensibilización acerca de este fenómeno natural, así como la mejora de los programas de educación no formal mediante el uso de la prensa, las redes, las alianzas profesionales y mucho más. Pero lo más importante es que debemos hacer conciencia de que tenemos que modificar nuestro estilo de vida para ser más conscientes de los efectos que tiene este sobre el planeta y el bienestar de todos los seres vivos que lo habitamos. Así es, el cambio climático se ha convertido en la principal preocupación de un movimiento estudiantil europeo. Así es, los jóvenes están conscientes de que el futuro de este planeta se encuentra en sus manos y se están organizando para salir a protestar a las calles sin necesidad de tener el liderazgo de ningún adulto. Hoy en nuestro reportaje del día conoceremos la iniciativa Fridays for Future o los viernes por el futuro. En agosto de 2018, Greta Thunberg, una joven sueca de 15 años de edad, decidió dedicar un día de la semana a crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Así, los viernes se para frente al parlamento de su país con un austero cartel donde se lee la frase «Huelga escolar por el clima». Al paso de los días ha logrado cada vez más apoyo hasta convertirse en el movimiento Fridays for Future, una acción global que incluso ha encontrado un espacio en distintos foros de Naciones Unidas. La consigna es tan clara como cruda. Jóvenes alrededor del mundo se han unido al llamado de Greta, entre ellos Javan Coleman, una activista medioambiental de 12 años que está participando con gran entusiasmo desde California. La urgencia de impulsar acciones contra el calentamiento global mantiene a los jóvenes como Javan buscando un espacio para comunicar sus propuestas. En efecto, marzo 15 es la fecha en la que más de 1.500 ciudades en más de 100 países se unirán al movimiento. En sus palabras, abunda la frustración, pero también la convicción de enfrentar una crisis que amenaza la vida misma y el bienestar de nuestro planeta. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, la población de vida silvestre ha sufrido una caída del 60% en promedio desde 1970. El clima extremo y la pérdida de biodiversidad son los retos más grandes que enfrenta la humanidad y cada acción, por pequeña que parezca, es valiosa. La degradación de los bosques, océanos y ríos socava los sistemas naturales de los que dependemos. La reflexión del Fondo Mundial afirma que se necesitará una acción internacional y coordinada para internalizar y mitigar el impacto de la actividad humana en los sistemas naturales. Así es, como lo dicen estos pequeños que hoy desde muchos países del planeta están marchando para tratar de hacer conciencia en los políticos de que se tiene que hacer un cambio ya. Esto es una emergencia, es una emergencia mundial y tenemos que hacer conciencia al respecto. Al regresar de la pausa, una entrevista. ¡Gracias! 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 Nos enlazamos directamente con el doctor José Sánchez Cabeza. Él es investigador titular C y es responsable del Laboratorio de Cambio Climático, Cambio Global y Climático del Instituto de Ciencias del Mar y Limología de la UNAM. Y vamos a platicar precisamente sobre la importancia de trabajar por frenar el cambio climático y su impacto en los océanos. Doctor, muy buenos días. Pues ha habido muchos consorcios de expertos incluidos, los que arropan la Organización de las Naciones Unidas, la NASA, los grandes laboratorios e instituciones científicas que están estudiando este fenómeno y que nos han hecho advertencias de que tenemos muy poco tiempo ya para frenar las consecuencias del cambio climático en nuestro mundo. ¿Qué es lo que usted opina al respecto, doctor? Buenos días. Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante hablar de los océanos porque nos olvidamos muy a menudo de que el cambio climático no es solamente la temperatura y los impactos que tenemos en el ámbito terrestre, sino también sobre los océanos, ¿no? Y el impacto más evidente y en el que todos podemos pensar inmediatamente es el de la temperatura. La temperatura de los océanos está subiendo prácticamente al mismo ritmo que en el ámbito terrestre, ¿no? Y de hecho tenemos estudios que estamos realizando en estos momentos donde vemos que en las zonas costeras de México, en particular en la zona del Golfo de California, la temperatura está subiendo incluso más deprisa que el promedio global, ¿no? Que estaríamos esperando. Y eso, por supuesto, es debido a los gases de efecto invernadero. Y efectivamente, como usted decía, justamente como estaba ya en un taller, el tiempo no es que se esté acabando, es que dicho ya se ha acabado, en el sentido de que ya sabemos que la temperatura va a subir bastante más de lo que sería deseable para los ecosistemas. Y eso, a una auténtica emergencia. Y la verdad es que no le estamos haciendo como sociedad el caso y no le estamos dando la importancia que realmente tiene. Así es, doctor. Y bueno, obviamente los océanos y los cuerpos de agua son un elemento fundamental, componen la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, por lo que también hacer conciencia específica de cómo afecta el cambio climático a estos componentes de nuestro planeta es fundamental. Y en ese sentido me gustaría que nos explicara qué es lo que está sucediendo en los cuerpos grandes de agua con el cambio climático. Bueno, la cosa es bastante compleja y tiene muchas ramificaciones que, por supuesto, no me va a dar tiempo en una breve entrevista. Pero la primera y más evidente, como decías, es la temperatura. El aumento de temperatura, por ejemplo, hace que las especies que tienen un margen de tolerancia de temperaturas, aquellas especies que se pueden mover, se van. Y que especies que antes estaban en aguas más calientes, más al sur, empiezan a aparecer. Especies que antes no estaban en nuestras costas y que hacen cambiar nuestros ecosistemas. Pero luego hay otro efecto, por ejemplo, del cual se habla poco, pero también es muy importante. Y es que un aumento de temperatura hace subir más el nivel del mar. Y el nivel del mar en estos momentos ya está subiendo entre 3 y 4 milímetros por año. No parece mucho, pero a lo largo del tiempo y en las zonas costeiras que son bajas, ese es un impacto importantísimo. Se prevé que a finales de siglo ya haya ciudades costeiras de México que empiecen a estar inundadas de forma permanente debido a este fenómeno. Y de hecho hay un efecto secundario del cual también se habla poco, pero que yo creo que a la larga va a ser uno de los más importantes. Y es que los océanos nos ayudan. Nos ayudan porque parte del dióxido de carbono que está en la atmósfera entra al medio marino. Así es. Y por lo tanto la temperatura no sube tan deprisa. Pero eso tiene un efecto secundario y es que el pH, la acidez de los mares y de los océanos empieza a disminuir. Y eso ya se está empezando a ver en todo el planeta, sobre todo en la zona del polo norte, del Ártico, pero también se está empezando a ver a nivel general. Y me dirán, bueno, ¿y eso es muy importante? Pues sí, porque resulta que hay muchos organismos que decimos calcificadores, que producen carbonato de calcio, como por ejemplo los corales, que cada vez lo van a tener más difícil porque en un medio ácido no pueden calcificar. Es importantísimo estos puntos que nos resalta, doctor. Y bueno, por ejemplo, se calcula que en algunos años ahorita pues tenemos refugiados debido a los diferentes conflictos socioeconómicos, sociopolíticos. Sin embargo, en algunos años los refugiados serán principalmente por causas climáticas. Muchas de estas ciudades que usted nos ha mencionado que estarán bajo el agua o zonas geográficas de nuestro país y de muchos países alrededor del mundo pues tendrán que emigrar y por lo tanto pues habrá un desequilibrio también en los países al respecto. Yo quisiera preguntarle cuánto influye, obviamente el calentamiento, el aumento de la temperatura es una determinante, como bien nos lo ha mencionado, pero también el mal uso que hacemos, por ejemplo, de estos cuerpos de agua para desechar residuos y ese tipo de situaciones. ¿Qué tanto influye los desechos que arrojamos al mar, doctor? Le voy a responder las dos preguntas porque el tema de la adaptación creo que es un tema realmente importante y la vulnerabilidad. Y yo siempre digo en mis clases y en mis conferencias que finalmente los más vulnerables siempre son los mismos. Los más vulnerables son siempre los más pobres. Esas comunidades de pescadores, artesanales, costeros, esos van a ser los más afectados y son a los que tenemos que empezar a prestar especial atención. Bueno, en relación con el mal uso, de hecho yo no hablo de cambio climático como me dijo cuando me presentó. Yo soy responsable de un laboratorio que se llama cambio global y climático. El cambio climático es solo una parte de todo el problema, como usted acaba de decir, y es parte de lo que llamamos el cambio global. Y el cambio global es destrucción del hábitat, contaminantes orgánicos, contaminantes metálicos, basura, plásticos. Yo creo que ahí realmente tenemos que dar un grito de atención. Ya no digo una observación, sino un grito. Yo salgo muy a menudo al medio marino, a la zona costera, y cuando salgo en lancha y hago mi trabajo, básicamente lo que me rodea es plástico. Esto es verdaderamente impresionante, doctor, y me gustaría que nos hablara más al respecto. Tenemos que hacer una breve pausa, pero al regresar sigamos por favor platicando de esta situación gravísima que es la basura que se encuentra en los mares, en los océanos, en los ríos y en los grandes cuerpos de agua del mundo, no solamente de nuestro país. Si nos lo permite, hacemos una pausa y volvemos enseguida. De acuerdo. Gracias. En 1908 nace Alejandro Carrillo, quien se destacó como notable abogado, periodista, orador, político y diplomático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros en Interfaz estamos enlazados directamente con el doctor Joan Sánchez Cabeza, investigador titular C, responsable de, como él dijo, el Laboratorio de Cambio Global del Instituto de Ciencias del Mar y Limología de la UNAM. Estamos platicando sobre la importancia de trabajar por frenar inmediatamente o tratar de hacer todos nuestros esfuerzos para contrarrestar el cambio climático de nuestro planeta. Y específicamente en los océano, ya platicamos un poco de cuáles son las causas del aumento de la temperatura en los océanos y en los cuerpos de agua. Sin embargo, hay otro elemento que es pues otra cara de una misma moneda, que es la cantidad de desechos y basura que se encuentra en estos momentos contaminando. Doctor, nos platicaba de cómo encuentra el estado en el que encuentra los océanos, los ríos, los lagos cuando sale usted a hacer trabajo de campo. Pues mire, como le decía, me siento rodeado de basura, muy especialmente de plástico porque el plástico es muy resistente, persiste en el ambiente durante mucho tiempo y cuando tenemos que ir a trabajar a los manglares nos encontramos botellas de refrescos, bolsas de todo tipo y en lugares de lo más insospechado realmente, porque finalmente flotan y llegan. Yo creo que eso refleja cómo somos, refleja lo que hacemos y que finalmente no nos importa mucho el medio, el medio ambiente en general. Cuando tiramos por la ventanilla del coche un vaso que no es desechable, cuando compramos refrescos en plástico y cosas así, y los tiramos de forma inapropiada y no los reciclamos, porque muchos de ellos son reciclables, pues realmente no le estamos haciendo ningún favor al planeta. Y la verdad es que el planeta está cambiando desde hace mucho tiempo, pero cambiando para mal. Realmente lo que le estamos haciendo al planeta será muy difícil recuperarlo en el futuro y realmente tenemos que empezar a cambiar. Eso es lo más difícil de todo, porque en realidad tanto el cambio climático como la contaminación, como todo aquello que podemos estar pensando, es reflejo de lo que hacemos cada día o cada uno de nosotros. Y eso es lo más difícil de cambiar, porque eso requiere cambiar la cultura de la gente a nivel de todo el planeta. Así es, doctor. Incluso hay investigadores que han descrito esta era como el antropoceno y sus graves consecuencias que está teniendo en el planeta. Y es una actitud que nos ha llevado hasta esta situación. Parece como que intentamos sobreponernos ante cualquier otra cosa sin tomar en cuenta en ningún sentido el daño que estamos haciendo irreversible. ¿Cuáles son las medidas que usted considera deberían de ser urgentes? ¿Algo tan drástico como algunos países que están prohibiendo los empaques de un solo uso, los plásticos de un solo uso? ¿O cuáles serían las medidas, ya sea drásticas o graduales, que usted ha visualizado a lo largo de su investigación? Son muchas, pero finalmente quiero compartirle con usted una reflexión muy personal. Y es que realmente hay que trabajar por cambiar la cultura de la gente desde los niños pequeños. Realmente hay que, no solamente son medidas políticas, son medidas de educación que son fundamentales para que esta sociedad empiece a cambiar. Podemos hablar de la prohibición del coche en las ciudades. Ya se está hablando en Europa de que se va a prohibir el uso de coches de motor de combustión. Van a tener que ser los eléctricos, por ejemplo. La prohibición de cierto tipo de elementos como los plásticos para los refrescos. Pero eso son pequeñas cosas. En realidad, el cambio en el planeta lo hacemos cada uno de nosotros en cada momento. Y un cambio a mejor solo va a ser posible si cada uno de nosotros a cada momento tenemos una actitud de respeto y de cambio a bien para la protección del planeta. Para decirle, doctor, que uno de los elementos fundamentales que ha frenado este cambio de conciencia, este cambio de actitud, es el aspecto económico. Hay grandes industrias que dependen de contaminar el planeta directamente, como lo son los combustibles fósiles, como lo son los plásticos. Como es una gran cantidad de cosas, en este aspecto, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo podríamos dar un viraje en la economía para que el objetivo no sea solo el crecimiento lineal y ascendente de los capitales, sino además sea una armonía y una forma de vivir más en equilibrio y más salvaguardando el bienestar de nuestro planeta? Mire, le voy a decir lo mismo, solo que a otra escala. Ahora, si todos nosotros fuéramos conscientes de lo que estamos haciendo, las empresas también. Y yo creo que el paradigma otra vez está en Europa. Hay muchas empresas que hace 30 o 40 años funcionaban como ahora funcionan las empresas en México, sin tener en cuenta qué hacer con los residuos. Y sin embargo, hubo un cambio de paradigma porque de repente hubo gente que les empezó a decir, oiga, pero el residuo que usted tiene, tiene valor, usted lo puede vender, lo puede transformar, puede hacer con él alguna otra cosa, como cuando se recicla, ¿no? Que finalmente lo que uno tira como residuo es prácticamente nada. En las empresas es lo mismo. Solamente tienen que pensar, rediseñar su proceso productivo y darse cuenta que van a ser sostenibles y a la vez van a hacer más dinero. Yo creo que el ejemplo es el reciclado de residuos en Ciudad de México. Prácticamente no se reciclan residuos. ¿Por qué? Porque no hay empresas que los compren. ¿Por qué? Porque no hay empresarios que aún hayan pensado, eso es una fuente de dinero y yo voy a hacer un servicio a la sociedad y a la vez un negocio. Eso tiene que pasar. Es también un cambio cultural que aún no se está produciendo y que realmente necesitamos que se produzca. Claro. Y bueno, además también la inversión en ciencia, en ciencia básica, que nos va a permitir llegar a encontrar fuentes de energía y formas productivas que den dinero y que además sean amigables con el medio ambiente. Muchísimas gracias, doctor Joan Sánchez Cabeza, investigador titular C, responsable del Laboratorio de Cambio Global y Climático del Instituto de Ciencias del Mar y Limbología de la UNAM. Le agradecemos mucho y ojalá muy pronto podamos estar platicando de nuevo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Pues así es esta situación. ¿Qué opina usted? Háganoslo saber a través de las redes sociales. Nos encuentran como AIDMX, Agencia Informativa de Educación de México. Este programa se llama Interfaz. Y ahí queremos saber todas sus opiniones acerca del cambio climático. ¿Qué debemos hacer para frenarlo? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con otros temas. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. ¡Gracias! 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 Y lo hacemos a través de diferentes áreas, lo hacemos en las artes, en trabajo hacia sociedad, trabajamos para educación básica y superior y otra área es la enseñanza del idioma inglés. En ella nos enfocamos a dos, la enseñanza y la evaluación. Aquí yo quisiera enfatizar mucho que nosotros comunicamos el tema primordial de la enseñanza. Entonces trabajamos mucho en ayudar a que los profesionales de la enseñanza se acerquen a foros de reflexión donde podamos platicar sobre innovación en la enseñanza. Y por ello es que estamos trayendo eventos, diferentes eventos, en particular uno la semana que viene, del 21 al 23, vamos a estar reuniéndonos en el campus de la Universidad Iberoamericana para discutir sobre evaluación. Entonces el British Council busca que creemos todas esas condiciones, esos foros de discusión para que se logre una educación equitativa, incluyente y de calidad. Y en específico aquí en México donde estamos trabajando. En este aspecto maestra, ¿cómo vamos en estos términos de la enseñanza y la evaluación del inglés en México y en América Latina? Bueno, vamos a ser muy honestos, sí es preocupante a veces donde nos encontramos. Existen índices de referencia, el más conocido es el índice que se llama EFEPI, por sus siglas en inglés, English Proficiency Index. Y nos encontramos en realidad de 88 lugares, nos encontramos en el lugar 57. Esto con respecto a México. Con respecto a México, exacto. Entonces sí es preocupante porque no hemos alcanzado la media, estamos en la media baja, pero se han logrado esfuerzos en todos los sentidos. Se trabaja muchísimo en que los maestros se capaciten, en que los maestros obtengan todas esas herramientas y conocimientos para impulsar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. Y bueno, me gustaría que nos hablara un poquito más por qué es tan importante. Podría parecer, o a veces hay personas que les parece extremo, ¿no? Que a fuerza quieran que aprendamos inglés. ¿Por qué inglés, no? Si podemos hablar en español. Sin embargo, se ha convertido en una, digamos que un código en el cual podemos entendernos. ¿Por qué es tan importante que todos aprendamos a hablar inglés y otros idiomas, no? Bueno, básicamente es el acceso, el acceso al conocimiento. Las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, que se llaman por sus siglas en inglés STEM, se comunican en inglés. Cuando uno quiere acceder a libros, a textos, a investigación, con innovación en cualquiera de esas áreas, el medio de comunicación es el inglés. Hay documentos que se escriben en el primer idioma de las personas, pero se traducen en inglés para poderse distribuir. Entonces, eso es lo que nos une. Y de nuevo, enfatizando un poco nuestro objetivo primordial, que es el mutuo entendimiento, pues lo hacemos a través del idioma en donde la mayoría se comunica. Vamos, no dejemos muy atrás el español, porque el español es una lengua que tiene un nivel predominante en el mundo, pero aún inglés está a la cabeza. Así es, nos abre las puertas del mundo, digamos, de alguna forma. Pues platicamos un poco más específicamente de este evento, esta conferencia que se llevará a cabo la próxima semana, New Directions in English Language Assessment. ¿De qué se trata, maestra? Sí, New Directions es un evento que se ha llevado a cabo en Asia ya por siete años y se trae por primera vez a América Latina y somos nosotros México, el British Council México, el que lo recibe. Es un evento de tres días donde se van a reunir especialistas para discutir los temas de evaluación. La evaluación ha cambiado muchísimo y el tema de esta conferencia es cómo alineamos la evaluación a los movimientos y los cambios de la enseñanza y los planes de estudio. La enseñanza del idioma inglés ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos medios que la distribuyen de manera masiva. Podemos aprender de manera independiente a través de medios digitales, plataformas y programas de estudio que están al alcance de todos. La pregunta es, ¿tenemos ese mismo acceso a la evaluación? En el mundo sí la hay y entonces tenemos que conocerla en América Latina. Y bueno, para contestar esa pregunta y que me platique más al respecto de qué países van a estar participando, qué tipo de personajes vamos a poder encontrar en este evento, le pido que hagamos una breve pausa y al regresar ahora sí nos cuente todos los detalles. Muchas gracias. Una pausa, no se pierdan la continuación de esta interesante charla. Recuerden que recibimos todos sus comentarios a través de las redes sociales. Si tienen una pregunta, búsquenos como aiedmx. Regresamos. En 1916, el general Pershing, al frente de la expedición punitiva, entra en territorio mexicano para tratar de capturar a Francisco Villa, por haber atacado Columbus semanas atrás. Gracias. 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 porque estamos platicando con la maestra Liliana Sánchez. Ella es directora de exámenes de certificación del British Council, con quien estamos platicando sobre ahora ya específicamente el evento New Directions in English Language Assessment, que se llevará a cabo la próxima semana, del 21 al 23 de marzo. Y estábamos platicando, maestra, sobre qué países, me decía 12 países, se van a congregar en este evento y cuáles van a ser los temas principales. Ya hablamos un poco de qué será la evaluación, de cómo se va a ir adaptando a las nuevas formas de enseñanza, a la tecnología, pero háblenos un poco más específico para que nos vayamos preparando. Claro que sí. New Directions in English Language Assessment es un evento que va a reunir a personas, expertos en evaluación de países como Colombia, Perú, Chile, pero también tenemos expertos del Reino Unido, tenemos dos expertos en evaluación, que es el profesor Barry O'Sullivan y el profesor Constant Lung. Ellos dos vienen a compartir su conocimiento, pero estamos abiertos a todas las opiniones, entonces tendremos también al profesor James Púrpura de la Universidad de Colombia presentando en este evento. Y lo interesante es que tenemos también gente clave en México. Estará Adriana Abad de la Universidad Veracruzana, donde se han hecho esfuerzos muy importantes en evaluación. Increíble. ¿Y cuáles serán los temas principales, maestra? Porque me decía cosas como que ya se puede evaluar por teléfono, por internet, no me imagino haciendo un examen de inglés por teléfono, platíquenos un poco. Sí, claro que sí, eso ocurre en Francia, por ejemplo, y queremos que platiquemos sobre esos temas. Tal vez no todos se adapten a México, pero debemos conocerlos. Los temas primordiales es vamos a hablar sobre la evaluación para fines, es para inglés con fines específicos. Es decir, tenemos que evaluar, por ejemplo, conocimientos en ingeniería, conocimientos en medicina, y existen pruebas específicas para ello. Pero también podemos evaluar las habilidades de manera separada. Es decir, cuando uno dice que se comunique en inglés, pues es porque lee, comprende, pero también habla o escribe. Y se pueden evaluar cada una de ellas. Entonces, vamos a revisar la evaluación del habla. También vamos a platicar sobre la evaluación para movilidad. Muchos de nosotros estudiamos, tenemos la oportunidad de estudiar fuera de México y regresamos con ese conocimiento. Pero para ir a estudiar ahí, necesitamos probar nuestro dominio de la lengua. Entonces, hay pruebas específicas que lo hacen y eso vamos a discutir. Eso es importantísimo, porque, bueno, ese punto que tocó me parece muy interesante. Uno a veces cree que habla inglés, ¿no? Pero si eres ingeniero, si eres chef, si tienes diferentes profesiones, necesitas tener un dominio muy especializado. Me imagino que existen pruebas. ¿Cuál es la gama de evaluaciones y de pruebas que existen en este aspecto, avaladas además por British Council y el Reino Unido, digamos? Claro, en este evento en particular, New Directions 2019 en América Latina, vamos también a reunirnos con los agentes y las agencias examinadoras que tienen pruebas en México y en todo el mundo, pero que son relevantes para nosotros. Hay pruebas de muchas formas. Podemos hablar de medios en los que se entregan de manera tradicional, las de papel, donde están todos reunidos en una gran aula y toman la prueba. Pero también, como te comentaba, hay pruebas que se entregan de manera digital y dependiendo lo que se evalúa, es lo que se hace con el resultado. Hay universidades en el país y en América Latina que aceptan diferentes pruebas para ingreso y aceptan otras para ingreso. No hay una en específico, pero es lo que la institución decide hacer con el resultado de la prueba. La gama es muy amplia, muy amplia. Existen pruebas, como te digo, muy cortas que se aplican por teléfono, por computadora y hay otras que son largas, pero el objetivo es pensar para qué se usa el resultado y por eso es que la prueba tiene diferentes modos, diferentes entregas. Claro. ¿Para quién está dirigido este evento? Es decir, ¿quiénes pueden asistir o a lo mejor pueden asistir todos, pero están realmente dirigidos a maestros o a áreas de certificación del inglés en las diferentes escuelas? Claro, está dirigido a todos los agentes que tienen algo que ver en la enseñanza del idioma inglés. Estamos esperando que reunirnos con profesores, con directores, coordinadores. Estamos hablando también de personas expertas en la evaluación porque hay muchas en el país y en América Latina. En realidad, cualquier persona que tenga algo que ver en la enseñanza del idioma inglés es bienvenido a este evento. Fantástico. Y maestra, después de este evento, ¿cuáles son los objetivos? Es decir, ¿va a haber al final alguna publicación o cómo se le va a dar seguimiento a estos temas que se debatan y a estas ideas que se compartan? Claro, nosotros en el British Council siempre damos continuidad a nuestras conversaciones, siempre. Lo hacemos a través de nuestras redes sociales. Si me lo permiten, nos pueden encontrar en arroba MX British y también nos pueden encontrar en Facebook como arroba British Council México. Después de un foro como este, cualquiera de nuestros foros en cualquiera de nuestras áreas de trabajo, siempre damos continuidad. empezamos una discusión a partir de las conclusiones de un evento. Publicamos en efecto, publicamos en las redes sociales todo lo que se concluye y buscamos que a partir de estos foros se lleguen a conclusiones que puedan informar política educativa. Eso es lo que buscamos. Seguramente que lo lograrán y bueno, a manera de una probadita para futuras participaciones aquí en el programa, maestra, cuéntenos qué otras iniciativas traen entre manos y cómo se pueden poner en contacto y darle seguimiento a las personas que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, el British Council tenemos muchísimo trabajo en sociedad. Hemos hecho trabajo en artes. Tenemos a, en este año vamos a tener actividades por ejemplo como exhibiciones. Nosotros, en museos, nosotros nos dedicamos a conectar a las organizaciones. En particular, en la enseñanza del idioma inglés estamos trayendo en la entrega de nuevas pruebas como yo te decía en computadora. Ya tenemos, el British Council ya cuenta con una que se usa muchísimo en el país que se llama Aptis. Es una prueba que la usan maestros, la usan alumnos. Aptis. Aptis. No significa nada por sus siglas, así se llama mundialmente y es del British Council. Pero estamos a punto de lanzar una prueba que se va a entregar en computadora y que se utiliza para movilidad. Y esas pruebas estaremos el mes que viene trayendo la primicia del uso de esas pruebas en computadora que dan todo un acceso a personas que quieren estudiar maestrías en el extranjero a distancia, a veces no podemos movernos de país, pero que no pueden dedicar cierto tiempo a la prueba. Entonces, hay que estar atentos en nuestras redes sociales. Claro, y pues estaremos muy pendientes nosotros también para darle seguimiento y platicar todos los detalles para que la gente pueda enterarse. Muchísimas gracias maestra Liliana Sánchez, directora de exámenes de certificación del British Council. Y la esperamos muy pronto de nuevo cuenta por aquí. Muchas gracias Ana Cristina. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más en Interfaz. No se lo pierdan. en 1925 se funda la Liga Nacional de la Libertad Religiosa que habría de tener un papel importante en la Guerra Cristera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en esta ocasión está conmigo aquí en el estudio de Interfaz nuestra compañera generadora de información Carla Rodríguez y ella nos tiene un interesantísimo reportaje. Carla, bienvenida. Cuéntanos. Muchas gracias Ana Cristina. Tienes razón, seguimos conmemorando el mes de la mujer y hoy les traigo una historia precisamente de una mujer que es joven y que desde hace ya muchos años, desde que salió de su carrera, se ha dedicado a trabajar por los derechos de la comunidad indígena, en especial de las mujeres. Ella incluso ya hizo una organización civil que hasta la fecha, después de ocho años, sigue vigente y que además ahora el gobierno absorbió esa iniciativa. se trata de unas casas de la mujer que están en comunidades lejanas y que sirven de apoyo a las comunidades indígenas, a las familias enteras, de hecho. No, pues increíble, esta iniciativa es muy importante, se ha vuelto, ha tornado una importancia fundamental para la protección y el desarrollo de las comunidades indígenas, pero vamos a ver la nota y después platicamos un poco más. Carla, vamos a verla. Para Lilia Patricio Galván, la defensa de los pueblos indígenas es una misión de vida. La abogada ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas para prepararse y poder colaborar en la Procuración de los Derechos Humanos de los Indígenas de nuestro país. Salió una convocatoria de las Naciones Unidas que era para líderes indígenas en defensa de los derechos de estos pueblos. Entonces, me inscribí a esta convocatoria y dije, bueno, igual algo de mi trayectoria o algo del trabajo que estoy haciendo lo puedo reforzar ahí. Salí seleccionada, entonces estuve tres meses de becaria de las Naciones Unidas en Europa. Ya de ahí regresé y la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos me mandó llamar para apoyar a la oficina aquí en la Ciudad de México en el área de mujeres. Pero su camino no ha sido fácil. Originaria de Oaxaca, ella pertenece al pueblo Mije y a los 11 años fue llevada a la ciudad de Monterrey en Nuevo León por una organización religiosa, bajo la falsa promesa de una educación sin costo. Pero en lugar de cuadernos, a Lilia le dieron jabón y ropa sucia para lavarla. Ya cuando estaba con las monjas dije, pues yo vine aquí para terminar mi escuela, para terminar la primaria y ya de ahí me di cuenta que había muchas cosas que nos hacía falta en las comunidades, sobre todo volteando a ver a mi propia familia, a mis papás. Y siempre me gustó defenderlo, primero empezando por mis derechos, como terminar una escuela, irme a una escuela a estudiar y ya de ahí para los demás. En Monterrey buscó la manera de completar sus estudios hasta terminar la carrera de leyes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con lo que uno va a hacer en la vida, con eso se nace, o al menos eso creemos en mi comunidad, que uno ya nace con una misión en la vida y con algo para lo que eres buena. Entonces decidí que estudiar derecho era para mí, porque te vas dando cuenta que los derechos a las comunidades indígenas son muy vulneradas. El empeño que puso para su educación es el mismo que ha puesto a lo largo de su actividad profesional para ofrecer apoyo y acompañamiento a la población indígena. Casa de las Mujeres Indígenas en aquel momento lo fundamos 12 mujeres de distintos pueblos y obviamente de distintas lenguas indígenas en Nuevo León, porque ahí es donde migran la mayoría de las mujeres indígenas para elaborar el trabajo del hogar. Al mismo tiempo, dejó huella en la Constitución misma. Y durante el trabajo que hicimos con las mujeres ahí en Nuevo León, promovimos la armonización legislativa de la Constitución del Estado de Nuevo León y luego una ley secundaria de derechos de pueblos indígenas. Esta ley no la promovieron los legisladores, sino la propia comunidad que nos organizamos entre organizaciones civiles y población indígena para tener la armonización legislativa que ya está en el segundo constitucional, el federal. Con Casa de las Mujeres Indígenas en su historial, Lilia colaboró con la ONU y más tarde en el gobierno federal. Actualmente es la subdirectora de asesoría legal de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. La insistencia y las ganas de querer estar defendiendo los derechos indígenas y el de las mujeres es por eso, para sentir un acompañamiento y que ellos lo puedan sentir en nosotras que estamos ahora en la subdirección de asesoría. Las comunidades, las personas indígenas sientan desde ahora en la Secretaría de Pueblos ese apoyo y ese acompañamiento que a lo mejor muchos de nosotros no tuvimos en su momento y que lo buscamos. Por su experiencia, la joven abogada Lilia Patricio Galván encontró la manera de atender la procuración de los derechos humanos de los pueblos originarios. En colectivo haces más que en lo individual, pero es donde más defensa necesitas, desde lo individual es siempre la atención a las personas y me gusta seguir dando esa atención a las personas y si en el momento no tenemos la respuesta es seguir investigando y seguir buscando las vías para tener un buen puerto a los casos que nos llegan o que nos van notificando. Hablo mi hija, me considero mi hija y aún conservo la lengua y las costumbres que se hacen en mi pueblo. Pues qué importante es Carla que se generen estas comunidades de ayuda y de apoyo entre mujeres sobre todo cuando además tienen esta condición o esta otra característica de pertenecer a pueblos indígenas, el famoso concepto de la sororidad. Es correcto, Ana Cris. Fíjate que como dices es un reflejo de la costumbre que tienen los pueblos originarios que es pensar en comunidad. la mayoría de las personas que migran buscan eso, dar como la mano a quienes están pasando por lo que ellos en su momento pasaron. Es reflejo, por ejemplo, del tequio que se da en muchas comunidades de Oaxaca que es que sin haber migrado en las comunidades todo el pueblo ayuda a quien necesita por ejemplo construir su casa o quien necesita una escuela que necesita alguna reparación o algún servicio se junta a la comunidad y se ayudan todos entre todos. Es el reflejo de esta forma de pensar en grupo de esta cosmogonía que tienen y que nosotros tenemos mucho que aprenderles. Y bueno, me imagino que tiene muchos proyectos ahorita en puerta además de obviamente cabezar esta área del gobierno de la Ciudad de México. Así es, ella siempre está como al pendiente de varios proyectos es lo que me comentaba pero se va a enfocar principalmente a dar acompañamiento jurídico a las personas que la contacten. Muy bien, pues muchísimas gracias Carla, siempre muy interesantes los trabajos que nos presentas aquí en el estudio. Muchas gracias, Macris. Hasta muy pronto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas. No se lo pierdan. En 1861 se decreta el uso en México del sistema métrico decimal. ¡Gracias! 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 Llegamos a la parte cultural de Interfaz pero seguimos también conmemorando el mes de la mujer y ¿sabían que aquí en la Ciudad de México hay un museo dedicado enteramente a la mujer? Pues los invito a conocerlo. En México existen 1.300 museos pero solo hay uno dedicado a la mujer. Ubicado en el corazón de la Ciudad de México en un edificio que perteneció a la antigua imprenta universitaria este recinto cultural abrió sus puertas el 8 de marzo de 2011 espacio presentado por la Federación Mexicana de Universitarios ante la ONU que sirve como una ventana y guía para la cultura feminista y la importancia de la mujer en la sociedad. Yo creo que es un tema fundamental el que exista un museo de la mujer porque es un lugar donde se da cuenta de lo difícil que ha sido para las mujeres cada uno de sus derechos. Es una revisión histórica desde el mundo de los pueblos originarios hasta la actualidad. El Museo de la Mujer tiene como objetivo principal hacer que la historia de las mujeres deje de ser una parte olvidada haciendo visible su quehacer social y su contribución a la nación. A través de una amplia oferta cultural este recinto museográfico se posiciona como uno de los espacios con mayor difusión sobre igualdad y equidad. Eso es lo que queremos de construir esta cultura patriarcal basada en la fuerza y transcurrir a una cultura inclusiva de respeto a la persona humana independientemente de su sexo preferencia sexual o cualquier otra condición y esto nos lleva a vivir en paz. Entre sus actividades sobresalen las diversas exposiciones temporales talleres mesas de análisis y presentaciones cinematográficas herramientas que tienen como propósito ser clave esencial de intercambio educativo y formación social. Además cuenta con un centro de documentación que busca acercar a los visitantes la información pertinente y oportuna sobre la historia de la mujer y género. El Museo de la Mujer es una institución museística dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con ocho salas de exhibición. Entre sus temas se encuentra Equidad, Mujeres Insurgentes, Libertad y Educación, de maestras a revolucionarias de la revolución feminista al tiempo presente entre otros. Todo el año damos cursos para perderle el miedo a la escritura por ejemplo y que las mujeres puedan expresarse y que esto sirva también como terapia para superar la violencia. O sea, hay una serie de cursos y talleres que se dan permanentemente, cine club también con debate dado por una doctora en sociología del cine. El Museo de la Mujer es una institución museística dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con ocho salas de exhibición. Entre sus temas se encuentra Equidad, Mujeres Insurgentes, Libertad y Educación, de maestras a revolucionarias de la revolución feminista al tiempo presente entre otros. Tenemos que dar contenido de respeto y enseñarles a los niños, a los jóvenes, a todas las personas que estudian en una aula universitaria también el respeto a la persona, el respeto por eso al ser humano como tal. Y a través de la exposición fotográfica el equipo de béisbol de los Diablos Rojos de México hace una invitación para que conozcamos parte de su historia en el marco de la inauguración de su nuevo estadio. Vamos a conocer. La educación, el arte y la cultura son actividades que contribuyen de manera activa al tejido social. El béisbol es quizá uno de los deportes más familiares y ahora los Diablos Rojos del México buscan reforzar su vínculo con la capital del país a través de la mirada. Con el sistema de transporte colectivo metro en la estación Pino Suárez tenemos ahí una exposición que se llama Mis Diablos, Mi Ciudad y aquí pues estamos con la novena de la ciudad. Yo creo que son dos nombres que evocan especialmente lo que queremos hacer. Que la gente en la Ciudad de México sepa que tiene un equipo, que es su equipo y que lo pueda arropar como merece. La muestra se presenta sobre la avenida de los Leones hasta llegar a la explanada de la juventud heroica donde se ubica el monumento a los niños héroes. Es la primera exposición que se hace en Chapultepec deportiva entonces invitamos a todas las personas a que la visiten. 60 imágenes seleccionadas de un total de 600 mil que dejan ver la tradición de este deporte a través de tres generaciones de una sola familia de fotógrafos que han captado el recuerdo de verdaderos ídolos de los pingos. Es algo increíble hay fotos de mi hijo hay fotos de mi papá mi papá es el que me enseñó el arte de la fotografía y digo que haya fotos de nosotros tres es algo maravilloso. Así la cultura forma parte primordial de esta estrategia del México para acercarse al gusto de la afición mexicana. Ese es un tema que no solamente es de diablos es de nuestro presidente a donde ustedes vayan si van a la academia de Oaxaca si van a donde vayan van a encontrar que la cultura siempre es parte de las obras y de las cosas que hace don Alfredo no quiero adelantarme mucho pero desde la reja del nuevo estadio hay murales hay muchísimas cosas extraordinarias que tienen que ver con la cultura y pues en este caso pues nosotros recibimos la instrucción y como les platicaba hay oídos muestras que tratan de acercar a la cultura y a la ciudad a la gente a lo que es diablos. La muestra fotográfica estará abierta al público del 12 de marzo al 15 de junio de 2019 y forma parte de las actividades conmemorativas por la inauguración de la nueva casa de los diablos rojos. Pues no se la pierdan si tienen oportunidad de disfrutarla y conocer a este equipo que es uno de los más emblemáticos de México y por supuesto de la participación de México en el béisbol. Vamos a hacer una breve pausa pero antes les recuerdo que estamos en contacto pueden ponerse en comunicación con nosotros y decirnos qué temas les interesan ya está aquí en el estudio Javier Aranda si tienen algún comentario o una pregunta para él es momento de hacerla nos encuentran como AEDMX Agencia Informativa de Educación de México y por supuesto Televisión Educativa volvemos. La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los Diplomados 2019 Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx diagonal capacitación Tienes hasta el 22 de marzo ¡Gracias! 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 Y bueno lo prometido es deuda es viernes y ya están listas las confesiones literarias de Javier Aranda aquí en la mesa de interfaz hoy nos va a hablar del libro El Estado Mestizo Literatura y Raza en México del autor Lund Joshua muy buenos días Javier muchas gracias por estar aquí Hola Ana Cristina que gusto estar aquí el gusto siempre es nuestro de tenerte aquí Javier bueno pues propongo esta lectura sobre todo viendo tantas cosas que han pasado por ejemplo en torno a lo que consideramos mestizaje a lo que consideramos indio y a las implicaciones que tienen me asombró mucho por ejemplo todo lo que provocó la presencia de Yalitza en la cinta Roma y más aún en Hollywood ¿no? Sí, sí fue un salto gigantesco y eso yo lo celebro me parece estupendo porque es una mujer con mucha capacidad con muchas capacidades pero sí me asombró mucho la reacción que tuvo ya no en el mundo sino aquí aquí en México ¿no? sacó lo peor dijera pues sí ahora sí que yo tenía la idea de que México era un país con un racismo fuerte pero yo pensé que eso ya había quedado un poco atrás ¿no? leyendo autores como Octavio Paso como El laberinto de la soledad bueno dices bueno pues sí es una historia negra pero la hemos estado limpiando en esa parte y te das cuenta que no entonces ahora se publica este libro El estado mestizo literatura y raza en México de Joshua Lund y es un estudio es un ensayo en donde se acerca a cuatro escritores precisamente para ver cuál es el concepto qué cosas se manejan y me parece muy interesante porque es como otra perspectiva a él interesa no fijar digamos el término de mestizo a partir de la historia que a veces es la historia de cartón la historia de bronce en donde se parten de personajes de grandes momentos sino la propuesta que él hace es acercarte a la literatura y la literatura como hemos visto desde hace mucho tiempo toca tierra realmente con la gente viva ahora sí que con los indios con los mestizos con la gente que los desplaza de sus tierras etcétera y llega a conclusiones bastante interesantes de los autores que trata está por ejemplo Rosario Castellanos está Elena Garro está Ignacio Manuel Altamirano que es uno de los liberales francamente fantásticos por sus orígenes que era indio ya lo decía pero también por la capacidad literaria que tuvo para retener ese México en libros como El Zarco que son realmente esplendorosos y en donde nos revelan también que tenemos que seguir modificando las cosas para erradicar esas pestes por ejemplo como la corrupción da cuenta en El Zarco de la corrupción y alguna vez hablamos de los bandidos de Río Frío en donde también se hablaba de lo mismo entonces bueno eso tenemos que irlo modificando tenemos que quitarlo para que no forme parte de nuestro entramado social para tener un México con otras oportunidades y posibilidades entonces el Estado Mestizo de Joshua Lund nos permite a partir del estudio de cuatro escritores tener una visión más integral de ese México que es muchos Méxicos es un México atravesado por la injusticia por la desigualdad pero también por el empuje de mucha gente y de eso dan cuenta precisamente a estos escritores a través de sus textos hay un concepto que me sorprende que me llama mucho la atención y es como obvio pero que bueno que me lo dicen porque no lo habría visto que el término de raza y de racismo de mestizaje pero sobre todo de racismo tiene que ver con una cuestión de territorio siempre que hay desplazamientos siempre que se habla del problema indio se maneja como de una manera abstracta como de un asunto cultural de que no entienden de que no tienen información y por eso no se dan cuenta que la modernidad es necesaria pero se olvida se deja de lado que detrás de ese entramado ideológico hay una cuestión práctica de desplazar a unas comunidades para poner o implantar otro sistema para aprovechar la tierra entonces estamos hablando de tierra de territorios físicos de espacios que ocupan muchas comunidades y estas premisas surgen a partir de la lectura de cuatro escritores francamente estupendo y bueno viene muy bien ese tipo de reflexiones ahorita Javier estoy pensando en cómo en este 2019 estamos recordando los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a América del nacimiento de Iberoamérica el nacimiento de estos países como los conocemos y me parece un momento extraordinario después de medio siglo que pues se hizo ese caldero ebullicioso del mestizaje pues empezarnos otra vez a replantear nuestra identidad y estar listos para la siguiente mitad de este siglo digamos ya tener una identidad mucho más definida ¿no? y llamar también las cosas por su nombre yo me acuerdo que en algún momento en uno de sus aniversarios se habló del encuentro de dos mundos si acudimos a un diccionario etimológico vamos a ver que en los encuentros no muere uno y sobrevive el otro no es masacrado uno y el otro es el que se impone y mucho menos lo que pasó aquí ¿no? no, pero la conquista lo dijo muy bien Elena Poniatowska cuando le dieron el premio Cervantes en España le dijeron oiga ¿qué imagen tiene de Cortés? obviamente una pregunta muy con mucha intención y ella contestó de una manera estupenda dice a diferencia de otros conquistadores en Sudamérica a Cortés se le pasó de tueste y es cierto ella hablaba genéricamente y concretamente de todo lo que hicieron con los indios en México entonces yo creo que si nos acercamos a este tipo de obras nos vamos a tener también la capacidad de decir las cosas por su nombre no fue un encuentro fue un avasallamiento fue una conquista sanguinaria en muchos sentidos como ha documentado y como hemos hablado aquí a partir de Miguel León Portilla que espero que esté mucho mejor ahora en estos días porque si no entendemos estos procesos culturales y los llamamos como son pues difícilmente vamos a seguir transitando de una mejor manera por este país que queremos construir importantísimo que sigamos en esta reflexión sobre todo ante los cambios que estamos enfrentando es una oportunidad perfecta recuérdanos Javier la editorial el autor claro que sí es el estado mestizo literatura y raza en México de Joshua Lund y lo publica Malpaso muy bien pues muchísimas gracias Javier te esperamos como siempre cada semana y pues en tus redes sociales también seguramente recibes muchos comentarios y todo sí recuérdalas para que te puedan seguir no bueno es arroba jarandaluna en twitter y hay tres cuentas en facebook y nada más que son Javier Aranda Luna y nada más para que se den una idea ahorita antes del corte le preguntaba yo a Javier cómo escoge sus libros me dice que tiene como 60 opciones así que no te vas a acabar de recomendarles cosas y de darles consejos no con mucho gusto gracias Javier un fuerte abrazo igual vamos a hacer una breve pausa y volvemos esto es interfaz en 1976 muere el músico y compositor Armando Villarreal Lozano a los 74 años su obra más conocida es el bolero Morenita Mía la dirección general de televisión educativa y el centro de capacitación televisiva y audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los diplomados 2019 regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx diagonal capacitación tienes hasta el 22 de marzo ¡Gracias! 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 Bueno, como cada viernes les tenemos recomendaciones culturales para este fin de semana y si visitan alguno de los espacios no dejen de subir sus fotografías y comentarios a nuestras redes sociales vamos a verlo Inicia un nuevo fin de semana y aquí te presentamos una serie de recomendaciones culturales ¿Buscas una actividad divertida para tus pequeños pero que también les ofrezca nuevos aprendizajes? El Centro Nacional de las Artes es sin duda una de las mejores opciones El CENART ofrece distintos talleres para los menores Para este fin de semana te recomendamos el Pinta con Jazz un taller en el que los niños explorarán su creatividad por medio de la música Los pequeños participantes escucharán fragmentos de canciones de jazz y dibujarán o moldearán lo que les hizo sentir La primavera está cerca y para festejar las calles del Paseo de la Reforma se llenan de color Este fin de semana se llevará a cabo la primera edición del Festival de las Flores de Primavera esfuerzo que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Habrá un recorrido de dulces y nieves artesanales además de una exhibición de flores y plantas cultivadas en Xochimilco y Álvaro Obregón Explora las diversas preocupaciones sobre el origen sociabilidad y creatividad de los individuos a través de la muestra Esculturas Pendientes del artista conceptual Abraham Cruz Villegas en la Galería Curi Manzuto Esta exhibición ofrece una revisión de la historia el proceso de creación e identidad del artista mexicano a partir de un jardín colgante Plantas de Coyoacán y artesanías de maque aluden a la ecología economía industrialización y el territorio Si vives o visitas Mérida-Yucatán celebra el Día Nacional de los Jardines Botánicos de la Mejor Manera Este sábado 16 de marzo el Jardín Botánico Regional Roger Orellana con apoyo del Centro de Investigación Científica de Yucatán y del CONACYT celebrará esta fecha con un programa de actividades culturales A través de diversas pláticas exposiciones fotográficas e interactivas el Jardín Roger Orellana promoverá estrategias de conservación ambiental y divulgación de la ciencia Recuerda que si realizas alguna de estas recomendaciones culturales puedes enviarnos tus fotos y comentarios a nuestras redes sociales Y bueno, ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional Ahí se encuentra nuestra compañera Sharon Smog y nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa Sharon, muy buenos días Hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la reforma educativa sobre la importancia que tiene la materia de civismo y la revisión que se realizará en el plan de estudios Escuchemos lo que dijo Yo estoy totalmente de acuerdo en que se revisen los planes de estudio es un proceso lo tienen que hacer los especialistas los pedagogos pero sí debemos de darle su lugar al humanismo como tronco común Entonces, quitan el civismo y hay ahí una asignatura faltante entonces tenemos que ver los contenidos desde luego es importantísimo estudia las matemáticas es básico tiene que ver con la ciencia pero nada de lo humano nos debe ser ajeno la ciencia al servicio del hombre la ciencia al servicio de la humanidad entonces es muy importante el que se revise esto como parte de la cuarta transformación mucho humanismo y muchas matemáticas es el reporte desde Palacio Nacional que tengan un excelente fin de semana Gracias Sharon un excelente fin de semana para ti también y muy interesante porque esta pregunta además fue puesta sobre la mesa por los filósofos de México que deben de ser parte fundamental no solamente de la generación de la nueva política educativa sino de todos los ámbitos de la vida humana la filosofía es esencial Así terminamos esta emisión de Interfaz pero no se preocupen porque el lunes tenemos un nuevo encuentro con la educación el conocimiento la ciencia la cultura el arte el deporte y mucho más me despido de Griselda Llebra también con mucho cariño Buen fin de semana Gobierno de México